Lo que Dios hoy me ha hecho, sí, sin merecerlo, Dios tu sangre, darme sí y las voces de mil ángeles, respetarán mi gratitud. Por lo que soy, lo que espero hacer, lo debo solo a Él. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Por lo que Él hizo por mí, Dios tu sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. Adiós y a la gloria, por lo que Él hizo por mí.